Jorge, voltea para acá la cámara Dinos que tienes ahí Una trucha, una trucha Sacala, sacala, sacala Suerte Daniel Suerte de principiante Jorge, agarra con el hilo, agarra todo el hilo Porque si no se va a vencer Agarra el aran Cuando se canse, cuando se canse la jalas Una Una bolsa Dos Era para que la olores a mi papá ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Jorge, dinos, ¿qué se siente perder una trucha? Mi comida No, no, no